Los cuatro más recientes campeonatos de los tomateros llegaron gracias al trabajo de equipo, así como la presencia de muchos héroes. Pero hay héroes que el mes de enero los convierte en leyendas. El zurdo Anthony Vásquez es uno de ellos. Desde la primera vez que se puso el uniforme de tomateros, Anthony se comportó como lo que es, un auténtico rey de la postemporada. El zurdo ganó dos juegos en la final contra Charros como refuerzo, para convertirse en el jugador más valioso de la serie que nos trajo el décimo. Pero sin duda, la 2017-2018 vio una de las actuaciones más impresionantes para un pitcher en la historia de los playoffs. Anthony ganó sus cuatro primeras aperturas, dos de ellas por la vía de la blanqueada y en salidas consecutivas. Nadie más en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico ha logrado algo así. En la 2019-2020, el tejano fue el pitcher ganador del séptimo y decisivo de la final contra los venados. Y en el bicampeonato ganó dos aperturas de la serie por el título contra los naranjeros. Apenas ha pasado una temporada sin Anthony Vásquez. Pero en el corazón de todos los que aman tomateros, el zurdo subirá siempre a la lomita, listo para conseguir éxito en las batallas más difíciles. ¡Gracias!